Bienvenidos mis amantes a Estelar en mi tribu de gente rara y bueno, hoy con un tema importante vamos a ver que además de la luna nueva en acuario además que el portal este cuántico que nos parte la cabeza el del 2 de febrero al 20 y el 22 de febrero ta 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 único en mil años por lo tanto suscríbete y toca la campanita porque te vas a ir enterando y vas siendo el coach que te estoy preparando de acá a fin de año en solsticio donde se va a ser de cupiter, saturno, confusión en acuario que todo explota y te liberas y lo vamos a hacer de una manera práctica paso a paso para que vos puedas utilizar lo que es la astrología una herramienta para autoconocimiento ¿ok? bien dicho esto ¿qué viene ahora de especial? mercurio retrogrado desde el 16 de febrero, 16 de 17, depende de donde estés al 9 de marzo, agarra acuario y piscis es decir, del aguador de lo que quiero volcar y saber a mi conexión interior ¡guau! 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 ¿qué voy a decir? ¿qué voy a tener de proyecto? puedo, ahí si no tengo un contacto interno conmigo mismo y alineado a mi propósito ¡sacapútate! ¡otra palabrita! ¡sacapútate! no sé, suena fea, ¿no? pero bueno viene el diccionario y parecía que no es el diccionario astrológico que te regalo si me mandas un mail me mandas el mail y te devuelvo de responder, regalo del diccionario también te invito a mi Instagram porque yo doy tips tips, cosas así, puntuales pero acá te explico ¿para qué? para que vos sepas lo que estamos viviendo te alíñes y despegues porque despegas vos despego yo despego a la humanidad es en todos acuario, la red por fin bien, seguimos mercurio acá va a afectar más que nada en tu zona donde está mercurio te vas a tu carta astral curso de astrología ahí aprendes entonces ahí ves dónde está mercurio en tu carta qué área afecta no importa el signo y si además lo tenés o en acuario o en piscis ¡upate! ¡upate! ¿sí? entonces desde ese lugar ¿qué es lo que va a suceder? no tenés conexión con vos mismo tenés una imagen irreal esto se acentúa y pueden suceder cosas que te confundan mal ¿para qué es ideal? personas que se dedican al comercio es ideal de contactar antiguos clientes no ir para lo nuevo y para lo viejo una aclaración ¿te suscribiste ya? ¿tocaste la campanita para entender todo esto? bueno, ya lo haces pero además lo que te indico es mercurio retrogrado no es que el planeta pone marcha atrás y va para atrás no, mis amores no a ver es una alineación de las órbitas planetarias que parece por un efecto visual que mercurio va para atrás pero en realidad no lo que sucede es que lo que sucede es que es como cuando vas en un auto y se adelanta otro ese efecto que parece que el otro se detuviera o fuera más lento no, el otro va a la misma velocidad lo que pasa es que vos te adelantas bueno, es por una diferencia de las velocidades de las órbitas de los planetas mercurio y la tierra ¿por qué se le da? hay muchos que retrogradan si la luna no porque gira alrededor del sol digamos los demás astros el sol tampoco retrograda pero ¿por qué? porque digamos nosotros estamos girando alrededor del sol pero lo que más te quiero decir es que mercurio se le da más atención porque es lo mental y es lo más evidente porque estamos en un momento en una era y vamos a otra también que lo mental toma relevancia cuando era la era de Aries la época de Moisés era más a lo físico a lo guerrero a lo que poseo ¿sí? en esta época más mental lo mental tiene relevancia entonces los efectos de mercurio van a ser más notorios no porque mercurio rija acuario sino porque es nuestra conexión con lo que pensamos y la idea que nos baja y lo que comunicamos y en esta comunicación se va a establecer la red y ahí es donde reside la importancia por eso lo que suceda con mercurio cuando retrograda es más notorio que otros astros aunque es importante porque fíjate cuando Urano que es el regente de acuario se puso directo te dije que empezaban los terremotos y empezaron si no anda a ver todo lo de los eclipses donde yo dije que iban a suceder porque Urano se ponía directo bueno mira los videos y justamente tiene su efecto si vos lo tenés en la carta retrogrado también tiene sus efectos no es la misma lectura que un astro que está directo por eso cuando dicen ay me hice la carta y la automática y es gratis mamita papito hermosos de mi vida besito y a la bolsa no porque el programa no sabe si estaba directo y retrogrado no sabe en la relación de todos los astros no puede ver una interrelación no hace balance de elementos no ve la cruz digamos no hace un análisis te da pautas tips que si para colmo está retrogrado mal aspectado no van y si lamentablemente hay profesionales si vos el cuerpo físico vas a un profesional que sea el médico el cuerpo astral también y como el cuerpo astral si el cuerpo astral tenés varios cuerpos para algunos que todavía no entienden a ver tenés varios cuerpos el primero que se forma cuando decidís encarnar y va bajando es el cuerpo astral que impone la influencia de los astros que a su vez forman el mental el físico y el perdón el etérico o el aura y el físico ok esos serían como los grandes rasgos esto si lo querés estudiar también está la línea de la antroposofía de Rudolf Steiner lo propuso así y nos traía esto de las distintas manifestaciones como encarnaba y los distintos cuerpos que se iban formando ok esto tiene que ver con una una relación de nuestra energía con la materia lo que dijo Albert Einstein energía y materia es lo mismo energía igual a masa por ver si la luz al cuadrado que te aviso que esa no es la fórmula corregida la que presenta 1925 gracias a las correcciones de Lorenz donde hay una raíz cuadrada abajo que es la que determina por qué la luz la velocidad de la luz es lo más importante pero eso es física y en cuántica también lo explico así que anda a la lista de cuántica entonces de esta manera lo que te estoy diciendo es que cuando esto sucede con Mercurio la noción las ideas empiezan a parar es como que freno y observo son momentos este año van a ser tres hay años que son cuatro entonces lo sentimos más notorio todo esto ¿se entiende? lo sentimos como más fuerte porque es nuestro plano mental nuestro lado masculino que es una época que lo vivimos más ya sé que hablamos de lo patriarcal y demás pero fue un equilibrio lo de la energía patriarcal para poder entender que esto que se manifestaba equilibraba toda una época pagana matriarcal o femenina lo que pasa es que nos fuimos a los extremos ahora estamos teniendo el equilibrio por eso en la era del ecuador que es lo que venimos a volcar para volver a ese equilibrio en este Mercurio que se presenta en tres y ya te dije que no tracen cuatro veces al año en este son tres va a pasar entre acuario y piscis para decir que estás volcando y detenerte y decir para, para ya te activaste ya la luna nueva te activó te pum pum punto de percurso bueno ahora vamos a observar que generas que sembraste y esperar entonces vamos a antiguo vas a no firmar contratos no vas a tomar grandes decisiones vas a ir a antiguos clientes más que ir a los nuevos vas a como a tener algo de lo que ya tenés como lo revalorizas que ideas pueden surgir depende el área la casa donde caiga es la importancia si mercurio digamos este mercurio en tránsito en tu carta no el mercurio que tenés en tu carta una cosa es el mercurio que tenés en tu carta y otro que este va a ser en tránsito es en qué área de vida afecta si afecta en la casa uno lo vas a sentir en tu persona como una revisión como que no estás muy conforme o tenés ideas de vos mismo que querés revalorizar suscríbete toca la campanita y vas a ver que te hablo de en otros videos que son las casas sí o qué significa esto de el tránsito ok ya te hablé del curso de astrología en otra en otra parte del video pero es esta bueno a mí qué idea tengo de mí mismo no tomar decisiones importantes en cuanto a cambios personales desde el corte de pelo hasta algo que yo quiero mostrarme distinto si es en la casa dos va a ser en lo económico ojo con la firma de contratos ojo con bueno la venta ir a activos clientes si es en la casa tres la comunicación puede estar bastardeada ojo no mandes por whatsapp ojo con los los escritos porque pueden prestarse a confusión por decir ¿por qué se enojo? si cae este mercurio en tránsito en la casa cuatro la incomunicación va a venir en los asuntos de familia o temas de familia que no están resueltos y aparecen vos decís ahora si ahora para entender más cuál es el arquetipo de mercurio si tu mercurio en tu casa astral que tenés estudia astrología básica o pedí la masterclass de mercurio retrogrado y mercurio en tu carta natal que significa si estudialo si ahora si no escúchate esto que te va a servir un montón ok mercurio si está en tránsito en tu casa cinco si vos lo ves que cae justo en la casa cinco lo voy a ver porque queda más o menos por ahí todas las producciones artísticas no vas a tener la inspiración necesaria o la idea o no lo vas a saber comunicar en cambio si es la casa seis ojo con estresarte mucho por lo que pensás con lo que decís en el trabajo en la casa siete la comunicación con la pareja ahí o con un socio tranquilos no tomen decisiones ahora espérate a mediados de marzo porque además después del nueve de marzo queda una época de penumbra que todavía sigue como un letargo si es en la casa ocho vas a estar hiriente ojo ojo y vas a recibir también muy hiriente todo lo que te dicen baja la susceptibilidad en la casa nueve vas a ver una como una revalorización o una revaluación de qué crees qué ideales tenés momentos de solamente observarte si es en la casa diez lo que se refiere a tu profesión marketing y esas cosas seguí haciendo lo mismo si querés cambiar una campaña déjalo para fines de marzo mediados de marzo si es en la casa once no sea susceptible en los grupos de amigos traten de no innovar demasiado porque se van a no dijo discutir o pelear pero va a haber temas con la comunicación que no van también se da esto de descomponerse los aparatos electrónicos como esto como tranquilos es pasarla ¿por qué? ¿por qué sucede esto? ahora en el final del video te lo digo si es en la casa doce bien ahí es como una desconexión con lo porque justamente también está en piscis con lo que yo siento de mí mismo ¿sí? qué me pasa qué siento qué es lo que yo quiero ser es momento de y acá viene lo que te dije para el final es momento de conectarse con mi propósito y se adentro me va a llamar mucho lo de afuera y yo tengo que escucharme mucho lo de adentro tomar decisiones con cosas que siento entonces si querés mercurio en cada área lo que signifique y demás clase masterclasses de mercurio estudiar astrología básica porque además son buenos momentos de estudio no porque estés concentrado podés estar desconcentrado sino también porque te conectan con otra visión de vos mismo si es de digamos si es para entenderte bueno con este video como ves el tránsito fíjate toma tus precauciones alineate y aprovecha esta época que es maravillosa para meditar y decir bueno qué es lo que quiero quiero seguir así quiero que lo que se me presentó siga así lo estoy haciendo bien no mercurio es el orden y todo se desordena ¿para qué? para que busques un nuevo orden a tu vida busca ese nuevo orden mira el video que te dejo para que vos lo puedas mirar digamos como sugerencia y suscríbete al canal para seguir toda esta línea de pensamiento y pedí tu análisis o estudial o pedí tu masterclass tu curso curso de tarot son momentos para ver las cosas de otro lugar ¿vale? ¿qué? ¿qué? ¿qué?